CSTIC TV, tu portal de innovaciones tecnológicas, al servicio de la sociedad y los negocios. Bienvenidos a una edición más de CSTIC News, donde le brindamos información sobre tecnología e informática. Comencemos. El bot, Ernie de Baidu puede generar en segundos imágenes de flores y escribir poemas al estilo de la dinastía Tang, pero rechazará las preguntas sobre el presidente chino, Xi Jinping, diciendo que aún no sabe cómo responderlas. El gigante chino de los motores de búsqueda reveló la semana pasada ser el rival más cercano de ChatGPT de OpenAI, y desde el jueves permitió a los usuarios solicitar acceso a él. Algunos analistas y usuarios pronto comenzaron a publicar reseñas positivas de sus experiencias con el bot, Ernie y comparaciones con ChatGPT, que impulsaron el precio de las acciones de Baidu al alza. Aún así, ha habido preguntas sobre cómo Ernie y otros chatbots chinos en desarrollo tratarían temas que son delicados en China continental, donde las autoridades censuran estrictamente Internet. Las pruebas realizadas a ChatGPT indicaron que el chatbot respaldado por Microsoft no es reacio a responder tales preguntas. El lunes, se planteó varias preguntas a Ernie sobre si, incluido si era un buen líder, sus contribuciones a China y una solicitud de un poema y un retrato de él. A algunas de estas preguntas, respondió con una descripción de dos párrafos de la educación y los roles de sí, pero se negó a responder a la mayoría. Como modelo de lenguaje a gran escala de inteligencia artificial, no he aprendido cómo responder esa pregunta. ¿Puedes hacerme otras preguntas? ¿Haré todo lo posible para ayudarte a resolverlas? Dijo el bot. Respondió de manera similar a las preguntas sobre la represión de China en 1989 de las manifestaciones a favor de la democracia en la plaza Tiananmen de Beijing y el trato de las autoridades a la minoría étnica musulmana uigur en la región occidental de Xinjiang. A veces, sugería que el usuario cambiara de tema. Cambiemos de tema y comencemos de nuevo, decía un aviso a las preguntas hechas, en respuesta a preguntas delicadas. Baidu no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Tales respuestas no se limitaron así ni a temas delicados en China. El bot Ernie también produciría las mismas indicaciones de reinicio cuando se le hicieran preguntas similares sobre el presidente de Estados Unidos. Joe Biden y su predecesor, Donald Trump. Sin embargo, el bot pudo dar respuestas largas a algunas preguntas sobre las relaciones internacionales, como por qué las relaciones entre Estados Unidos y China se han deteriorado, aunque volvió a cambiar de tema cuando se le preguntó sobre preguntas más controvertidas. Los límites estrictos a la discusión política están en línea con el cumplimiento de Baidu de las solicitudes realizadas por el gobierno para censurar los resultados de las búsquedas sobre temas delicados. Cuando se le preguntó cómo aborda los temas delicados, el bot dijo que tuvo en cuenta las leyes pertinentes y los estándares morales al juzgar si un tema se puede discutir abiertamente. El CEO de Baidu, Robin Lee, cuando presentó el bot Ernie la semana pasada, dijo que el chatbot no era perfecto y pidió a los usuarios que comprendieran sus errores, y agregó que el chatbot mejoraría exponencialmente con los comentarios de los usuarios. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC News, y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.